Suma Sonjo Nuestro corazón ya no sufras mal por un amor traicionero Nuestro corazón ya no sufras mal por un amor mentiroso Si se ha marchado, hago otro brazo, déjalo pues que se largue Si se ha marchado, hago otro brazo, déjalo pues que se largue Corazón, corazón mío, entiende de una vez ¿Quién no te ama? Déjalo que se vaya Así aquí nos bailamos, allá en Ocayo, limpio, textil, hermanos, monjera, salvador Paso corazón, déjate sufrir por alguien que no te ama Paso corazón, déjate sufrir por alguien que no te ama Si te amara, como tú lo amas, no te haría sufrir tanto Si te amara, como tú lo amas, no te haría llorar tanto Un, dos, bailando, bailando, un, dos, tres, goceto, goceto Un, dos, bailando, bailando, un, dos, tres, goceto, goceto Suavecito, suavecito Ay mi corazón, ya no sangres más, por ahí que convence Ay mi corazón, ya no sangres más, por ahí que convence Si se ha marchado, si se ha alargado, déjalo pues que se vaya Si se ha marchado, si se ha alargado, déjalo pues que se vaya Pasito para adelante, pasito para atrás, pasito para adelante, pasito para atrás Sal a Conejito, salta, pula la corita y salta Así saludamos al maestro de las tijeras, el internacional, Rey Chichi, Ángel Rubillo Si te marchaste como un machito, ¿por qué me sigues llamando? Si tú te fuiste buscando amores, ¿por qué me sigues cubriendo? Si te has marchado como un machito, ¿por qué me sigues llamando? Si tú te fuiste buscando amores, ¿por qué me sigues cubriendo? Quédate con esa bruja Con la única, Subacsonco, tu muñequita Porque esto es, otra calidad, otro estilo ¿Te vas a arrepentir, Cintia? No me moleste ¿Escuchaste? Láigate No vas a encontrar alguien como yo No me moleste No me moleste No me moleste ¿De و qué me sigues cubriendo? No me moleste umbro